Hoy estaba pensando que en realidad tú estás haciendo la sección de la nostalgia, pero para ti, a ti no te puede dar nostalgia lo que pones, porque tú lo estás viendo todo por primera vez. Yo lo que quiero es que os dé nostalgia a vosotros. Ah, claro, ahora ya lo entiendo. Y que, por cierto, que estamos de elecciones, no sé si lo sabéis. No, no, en serio. Es que voy a hacer una nostalgia centrada en la política, en las elecciones del pasado, para ver cómo las campañas y las elecciones han cambiado durante todo este tiempo. Ay, qué muy bien traído, qué bonito. ¿Has visto qué bien? Qué bien. Pues seguro que recordáis un nombre que es Santiago Carrillo. Sí, claro. ¿Lo recordáis, no? Bueno, un firme defensor de la democracia, pero tenemos que decir que le encontró un pequeño problema. Vamos a escucharlo. Uno de los problemas que complican la vida política española es la frecuencia con que hay elecciones en este país. Y elecciones permanentes. Estamos permanentemente en campaña electoral. Y en campaña electoral los que afloran son este tipo de problemas. Es que se hacen muchas elecciones. Y eso se decía antes, ahora ya. Ahora tenemos una cada siete meses. Y más tenía que haber. Aquí la defensora de la fiesta de la democracia. Y he aprendido mucho de dos políticos esta semana. ¿De quién? Sí, de Jesús Gil y Alfonso Guerra. Joder, vaya. ¿Qué conocéis vosotros de estos políticos? Bueno, pues el jacuzzi de Jesús Gil. Nosotros hemos vivido con eso. Aunque tú no te lo creas. No te lo creas. Claro. Tú no sabes lo que era Jesús Gil, tú no te detrás. Sí, bueno, yo sé quién es Jesús Gil, pero algo que no habéis visto venir vosotros de Jesús Gil es que con él he aprendido que las campañas han cambiado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Así las hacía él. No voy a hacer cuñas publicitarias. No voy a hacer carteles. Voy a hacer un vídeo de como unos 15 millones de vídeos. Pues cogeré un autobús que tengo con cama y demás ya preparándose. Y tengo pues un Rolls, un Mercedes y tal que los tengo bien preparados. Y haremos una campaña de a lo mejor de tres mítines diarios. Esto es una campaña. Tres mítines diarios se hacen. Sí, 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 desde luego. Y 15 millones de vídeos. 15 millones de vídeos. Muy bien. ¿Cómo mandaría los vídeos en aquella época? En horizontal, porque entonces los vídeos eran en horizontal. Y el otro protagonista del que os he hablado es Alfonso Guerra. ¿Qué pasa con Alfonso Guerra? Bueno, pues que buceando en el archivo con mi compañera María de documentación nos hemos dado cuenta que el mundo de los mítines ha cambiado mucho, demasiado. Es más, él quiso revolucionarlo así. Era mejor, creo yo, más directo, conversar poniéndome un pequeño micrófono aquí. Y me ocurrió hace años que era mejor dejar el escenario vacío. Dijeron todo de mí. Ahora no hay ni un partido que no lo haga así. A lo mejor ahora se les ocurre a ellos que esto del micrófonito va bien y lo quieren copiar. Si lo copia, le voy a cobrar la patente. Claro, él hacía lo más parecido entre una charla tez y un concierto de Madonna. Sí, pero él, Alfonso Guerra, dirigió todas las campañas que él suele ganó. Sí, sí, sí. Era responsable de toda la campaña. O sea, un tipo... Y es verdad que quedaba mucho mejor con tu micro de corbata y moviéndote, ¿no? Claro, claro. Mucho más cercano podías... El club de la comedia parecía... Claro, de la otra manera parecía que iba a cantar un tema como muy amistad. Nuria, lo has dicho, mucho más cercano. Ahora no es tan cercano cuando un político viene a un plató y se enfrenta a los tertulianos. Ahora ya no lo es tanto. Claro, Jesús Gil estaba en constante campaña todo el rato. Venía de unas elecciones, iba para otras. ¿Y qué pasó en 1992? Pues que en el programa De Tú a Tú le hicieron una pregunta un tanto... Pues no sé, juzgar vosotros mismos. ¿Te acuerdas tú cuando pediste la virginidad, Jesús? Sí, pero no lo puedo decir. ¿Pasa la cuestión? Es que era tan joven, tan cándido... Que tú y yo hace 35 años ligábamos en la piscina al lago. Eso le preguntó Jaime de Mora y Aragón. ¿Y cuándo había perdido la virginidad? ¿Os imagináis una pregunta sin una campaña ahora? Que no. Y ya, como nostalgia, de los vídeos que has puesto, hay dos en los que aparece la gente fumando en televisión. Bueno, y otro Jaime de Mora y Aragón fumando. Oye, y que España ganó unas elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, a ver, España no. Una canción española. Claro. Porque Hillary Clinton bailó así, lo vamos a ver. La canción La Macarena. Bueno, bailar, bailar, lo que se dice bailar, bailan los asistentes. Entonces ella, oye, le da a... La Macarena. ¿Esto qué año es, Eric? Esto es en 1996, en junio de 1996, en una de las... No habías nacido, ¿no? Estaba ya un añito ya, a punto de nacer. Pero no habías nacido. No habías nacido, ¿no? Es que no sabes lo que fuera Macarena. Baila Hillary como mi madre en una boda. Bueno, baila Hillary. Hasta aquí Hillary no baila. Bueno, pero ¿sabes quién bailó durante una campaña de las elecciones autonómicas? ¿Quién? ¿De Cataluña? Sí. Miquel y Z, ¿qué no lo está haciendo? Ahora sí. Fijaos el ritmo que lleva Miquel y Z, que no está acelerado el vídeo. Es él. Está bailando él a ese ritmo. La incomodidad de Pedro Sánchez diciendo que se acabe este momento, por favor. Ese momento fue maravilloso. Mueve las caderas. Cómo mueve, perdóname, cómo mueve el centro de gravedad todo el rato, ¿eh? Ojalá poder irte de fiesta con Iset a un concierto. Ojalá. Ojalá. Es una fantasía, ¿verdad? Y yo con todo esto que hemos visto me he dado cuenta que las campañas y las elecciones y todo han cambiado mucho.